Estoy muy contento, muy orgulloso de mi paso por las categorías inferiores, por la Sub-21. No tuve la oportunidad de estar en la anterior Eurocopa y bueno, estamos aquí, estamos en la final y hemos venido a ganar. Queda un partido, último esfuerzo y bueno, estoy muy orgulloso de mi equipo y bueno, tenemos que alzar la Copa mañana. Bueno, está por llegar y espero que sea mañana. La verdad que tengo muchos partidos, muchos goles, muchas victorias, pero estoy seguro que está por llegar y es la de mañana. La mañana quizá es el partido más importante de mi trayectoria con la Sub-21 y bueno, a eso vamos. Venimos a ganar y bueno, alzar la Copa que es lo más importante y ya está, nada más. Son muchos partidos, son pocas horas de recuperación, pero no hay excusas. Todo el mundo quisiera estar aquí, estamos en la final y aquí no hay excusas. Hay que ganarla y bueno, estamos en una dinámica muy buena, el equipo está junto y juntos somos más fuertes, así que mañana es el gran partido. Estoy concentrado para mañana y nada más. Lo que tenga que hablar, lo hablaré en un futuro y nada más. Es un partido muy importante para estar pensando en otras cosas. Es muy emocionante, estoy muy orgulloso de estar aquí. Mañana es un gran partido y ya lo he dicho antes, lo que pase en mi futuro ya se verá y se aclarará en los siguientes días. Nada más. Estamos concentrados en el partido de mañana y nuestro objetivo es Alemania y ganar la Copa. Yo estoy listo y perfecto para jugar la final. Mis condiciones son las adecuadas para jugar. Y en cuanto a mi trayectoria en el torneo estoy muy satisfecho. Lo importante es el equipo y luego están las individualidades. Estoy aportando al equipo. Somos un equipo mucho más fuerte. Desde arriba estamos más juntos, somos más compactos y eso los rivales lo sufren. Estamos jugando muy bien y ese es el camino. Hay que terminarlo mañana. Todos lo recordamos. Fue una decepción grande, pero bueno, el fútbol es lo que tiene. Te da estas revanchas y te da estas... Estos partidos están noches mágicas como la de mañana para retomarlo. Y la verdad que estamos muy orgullosos del torneo que estamos haciendo y bueno, venimos muy fuertes para mañana. Lo pasado, pasado está. Sí, está claro que todos queremos jugar todos los minutos, todos queremos tener protagonismo y bueno, para eso trabajamos. He mejorado mucho en muchos aspectos. Soy mucho más maduro y bueno, creo que eso se refleja en el campo. Me intento ayudar a mi equipo, aportar y ser un jugador de equipo más. Así que eso, concentrados para mañana y estamos deseando que llegue el partido. No, bueno, Jesús Vallejo, ya lo hemos visto esta temporada. Ha demostrado que puede jugar en una grande liga. Viene muy fuerte. Tenemos dos centrales muy jóvenes, pero que vienen muy fuertes. Son muy listos y bueno, todos. Todos al soporte del equipo. Tenemos que ir todos a una y nada más. Muy contentos con ellos. Sí, ya lo he dicho antes. Estoy contento con mi torneo. Está claro que siempre se puede mejorar y para eso trabajamos día a día. Pero bueno, estoy aportando al equipo en otras facetas que creo que el equipo lo necesitaba. Y bueno, aquí estamos todos juntos en la final. Y bueno, vamos a seguir el camino por el que estamos viniendo, porque estamos jugando. Y bueno, muy contentos y orgullosos por el trabajo que estamos haciendo. Pero hay que terminarlo mañana.